¡Suscríbete al canal! Suficiente, gracias. ¿Puede poner el cassette, por favor? Sí. ¿Qué te pasa? ¿Se te ve triste? ¿De quién es la voz? Otto era una mujer preciosa, muchísimo. Te diré lo que piensas. Los dos compartimos el mismo dolor porque amamos a la misma mujer. Por favor, dime, ¿qué tal conduce? Muy bien, me olvido de que estoy en un coche. Con toda sinceridad, me alegro mucho de que me la asignaran como chofer. ¿Por qué viniste a Hiroshima? Porque nuestra casa quedó destruida tras un corrimiento de tierras y mi madre murió porque quedó atrapada dentro. Quiero conocer Kami Yunitaki. Me llevarías hasta allí y me enseñarías dónde te criaste. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video